Buenos días. Tenemos una sesión ahora solicitada por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA. Ahora tendremos aproximadamente 60 minutos y quisiera solicitar a la parte peticionaria que se limiten a 30 minutos en sus exposiciones iniciales y que también se identifiquen los exintegrantes antes de comenzar su presentación. Ahí le doy la palabra. Buenos días. Gracias. Honorable commissioners, my name is Jeff Vogt. I'm the legal director of the International Trade Union Confederation. On behalf of the ITUC and the Trade Union Confederation of the Americas, I'm pleased to testify at this thematic hearing on the crisis and the exercise of freedom of association in the Americas. Last year, ILO director General Guy Ryder explained at the 18th regional ILO meeting in Lima that it is very important that we send a common tripartite message to the world from the Americas saying that there is no human development without decent work and democracy only prospers if there are better jobs for all. Unfortunately, the right to freedom of association and collective bargaining are violated systematically in law and in practice in the Americas. In recent years, we have witnessed shrinking union membership, falling collective bargaining coverage and consequently lower wages and benefits, greater job insecurity and greater inequality in much of the Americas. This requires the urgent attention of the Inter-American Commission, a continent whose workers are unable to exercise these rights without fear of repression, a situation increasingly a norm, while also necessarily confront other serious human rights challenges. In many countries, including right here in the United States, the social fabric risk being torn apart as exploitation and income inequality become more commonplace. Today, we will present you an overview in the form of our regional report, which you have on your table, which contains the observations of trade unions throughout the region as to the legal and practical obstacles to the exercise of freedom of association in their country. In some countries, anti-union violence continues to be a serious problem, such as in Colombia, Mexico, Honduras, and Guatemala. There, trade unionists risk their lives to organize, form unions, and bargain collectively. In other countries, entire types of work, including farm work, are excluded from the coverage of labor law or are afforded far inferior rights. This is the case, for example, in the United States, Canada, and Peru. In many countries, the minimum membership requirements to establish a union are too high, including in Guatemala and Ecuador, which prevent the majority of workers from being able to form unions at the enterprise level. Further, some governments have placed impermissible limitations, such as a single union per sector. Anti-union discrimination is a generalized phenomenon in the Americas, and in most countries, the law provides insufficient protection against dismissal. In Argentina, for example, the law only protects certain kinds of unions, such as as associações sindicalas con personaria agramellar. There is no effective protection against anti-union discrimination for workers who are fired who are not members of such organizations. In most countries, collective bargaining agreements now cover only a small fraction of the workforce. In Mexico, roughly 90% of the contracts that they do have are so-called protection contracts, which are negotiated between criminal gangs or corrupt unions and employers without the participation of the workers who are supposed to benefit from these contracts. The right to strike, a fundamental right without which workers are reduced to collective begging, is very limited in many countries. In Costa Rica, of the roughly 600 strikes that have taken place over the years, a mere 10 have been deemed legal. In Canada, the government has legislated workers' back to work at wages and conditions inferior to the employer's last offer. Excessive procedural requirements frustrate the effectiveness of numerous strikes in the Americas. Throughout the Americas, the employment relationship has been restructured as a conscious strategy to frustrate unionizations and collective bargaining by pushing workers into multiple layers of subcontracting, repeated short-term contracts, or hiring workers through legal fiction such as cooperatives. Workers are unable to effectively exercise their rights under law. Finally, in all countries, enforcement of labor law, where it happens at all, is extremely slow and in some cases lasting several years. The remedies available are often extremely weak and neither provide an adequate remedy for workers nor provide a dissuasive sanction to employers. Indeed, in Honduras, fines have not been increased since 1980. Fines today range from a mere about $9.35 to about $460 maximum, as such serious violations of freedom of association continue apace. And even when workers receive a final binding judgment from the legal system, employers ignore them with impunity. The inner American human rights system has a clear mandate and the tools to protect worker rights, including the right to freedom of association. It is our hope that the inner American commission, and in particular the work of the rapporteur on economic, social, and cultural rights, can develop and promote the full scope of the member states' obligations to respect worker rights on the various legal instruments of the inner American system. Thank you very much. I'll pass it off to my colleague, Ana Catalina Herrera, from CGT Colombia. Honorables comisionados, buenos días a todas y todos. Con la venia de ustedes, me permito presentar brevemente la situación de Colombia en materia de libertad sindical. Derecho conformado por una triada inescindible, derecho de asociación sindical, derecho de negociación colectiva y derecho de huelga. Con relación al derecho de huelga, en Colombia, a pesar de su reconocimiento normativo y rango constitucional, sigue sin ser ejercido en un marco de libertad. Quien decide no ejercer el derecho de asociación sindical, en su mayoría tiene la voluntad viciada por el miedo a la estigmatización y discriminación antisindical. Aún siguen despidiendo a los trabajadores que se afilian a una organización sindical o aquellos que las fundan. Para nadie es un secreto que en Colombia las y los sindicalistas han sido estigmatizados, asesinados y hostigados por el desempeño de su actividad. En el año 2014 hubo 301 casos de violación de derechos civiles y en el 2013 452 casos. El factor de impunidad sigue siendo alto y aún siguen sin esclarecerse los autores intelectuales de los crímenes. Asimismo, se han desmontado esquemas de seguridad a líderes y lideresas sindicales y el análisis de concesión de medidas de protección otorgadas a sindicalistas no se hace bajo un análisis de contexto o dimensión colectiva de la actividad sindical, sino más como una medida reactiva más no preventiva. Como representantes de los trabajadores deseamos que en el proceso de reparación en el marco de la ley 1448, además de reparar la violación de derechos civiles, se repare la violación de la libertad sindical, lo que ha producido el aniquilamiento de las organizaciones sindicales de forma directa, reestructurando empresas para liquidar sindicatos e indirecta promocionando la nueva afiliación sindical o desafiliación por medio del discurso antisindical. Ahora bien, ante esta oleada de cultura antisindical se le suma que la mayoría de la población trabajadora se encuentra en el sector de la economía informal. Según cifras oficiales, en las 23 principales ciudades del país hay una informalidad de 49.4% y la tercerización sigue siendo uno de los puntos de quiebre para restringir el derecho. En búsqueda de la formalización de trabajadores, algunos sindicatos han optado por la figura del contrato sindical, forma de contratación colectiva regulada en el Código Sustantivo del Trabajo que consiste en que el empleador contrata con la organización sindical ciertas obras que requiere para el desarrollo de su objeto social y este contrata a trabajadores para realizar la actividad con el cumplimiento de sus derechos fundamentales, seguridad social y en promoción del derecho de sindicalización. En principio, la figura ha aportado a la formalización y garantía de derechos fundamentales en el trabajo para sienes de trabajadores, pero vale aclarar que algunas cooperativas respondiendo a la facilidad de crear sindicatos se han convertido en falsos sindicatos para realizar falsos contratos sindicales y no cumplir con el espíritu del contrato sindical en materia de derechos fundamentales en el trabajo como libertad sindical y seguridad social. Finalmente, una de las estrategias para promover la no afiliación a organizaciones sindicales ha sido la creación de pactos colectivos firma de acuerdos con trabajadores no sindicalizados yendo esto en contravía de las múltiples recomendaciones que ha emitido la OIT donde se menciona que estos no deben existir cuando hay organizaciones sindicales al interior de la empresa. El gobierno modificó el artículo 200 del Código Penal referente a las acciones antisindicales donde se expresa la prohibición de pactos pero solo cuando estos en su conjunto son mejores que la Convención Colectiva de Trabajo es decir, el acuerdo que surge entre una organización sindical y la empresa. Las palabras en su conjunto no han permitido la debida aplicación de la prohibición. Este artículo, pese a tener el espíritu de protección del derecho de libertad sindical, no ha sido aplicado ya que muchos de los fiscales consideran que es un tema de la jurisdicción laboral y no penal sumando a esto que el delito es querellable impidiendo visibilizar la dimensión colectiva de la violación del derecho ahondando la impunidad. Ahora bien, frente al derecho de negociación colectiva el derecho de negociación colectiva como alma del derecho de libertad sindical a pesar que ha tenido avances en materia normativa para el sector público aún sigue habiendo vacíos en materia de arbitramiento y en la negativa de algunos gobernadores y alcaldes para negociar condiciones laborales argumentando desconocimiento de la norma. En el sector privado algunos acuerdos han dado lugar a convenciones colectivas de trabajo pero también hay otros tantos que llegan hasta la etapa de conformación del tribunal de arbitramiento y el empleador se niega a nombrar el árbitro truncando la conformación de esta instancia de solución del conflicto colectivo. Derecho de huelga El derecho de huelga en Colombia sigue teniendo muchos tropiezos en materia normativa de hecho en varias oportunidades los órganos de control de la OIT fuente de inspiración para el sistema interamericano han recomendado adecuar la norma a los estándares internacionales en específico en estos puntos. Límite de la huelga a federaciones y confederaciones Prohibición de la huelga en empresas o servicios públicos que no son esenciales en sentido estricto Prohibición de la huelga en modalidades diferentes al cierre total de la empresa Se permite el despido de trabajadores que han participado en huelgas ilegales Imposición de mayoría absoluta para celebrar huelgas Se permite que un tribunal de arbitramiento pueda obligar a terminar una huelga Finalmente deseamos manifestar que la paz no se logrará únicamente con el silencio de los fusiles sino con la debida justicia social es decir materialización de derechos humanos beneficio mutuo del progreso económico y social aumento de ingresos de empleos formales y garantía de trabajo decente como elemento transformador de la realidad Cedo la palabra a mi compañero Diego Cano en representación de los trabajadores de Ecuador Buenos días señores comisionados En enero del 2007 asume el gobierno de Ecuador el movimiento político Alianza País en su campaña electoral se presenta como una opción progresista que incluye una retórica varias demandas históricas de los sectores populares que motivaron sus luchas y fueron la razón de su fortalecimiento y legitimidad nacional e internacional Pocos meses después se dan las primeras confrontaciones con organizaciones sindicales en particular del sector petrolero estatal cuyos dirigentes manteniendo una línea de conducta continuaron denunciando actos de corrupción por conflicto de intereses de las autoridades vinculadas al sector y cuestionando la política energética del nuevo régimen por sostener los privilegios del capital transnacional y favorecer la privatización del sector este gobierno inicia un proceso de reforma política que en materia laboral significó flexibilizarla y desregularizarla particularmente en el sector público acompañada de una campaña sostenida de desprestigio a la dirigencia a las organizaciones y a las conquistas sindicales logrando posicionar en el imaginario social que los intereses del movimiento sindical del sector público eran corporativos por tanto opuestos al interés general y a los fines del estado en ese momento se instala la asamblea nacional constituyente con mayoría gobernista en los primeros meses del 2008 la asamblea aprueba tres mandatos constituyentes las primeras evidencias de la configuración de una política regresiva y atentatoria a los principios laborales y a los derechos de los trabajadores a finales del octubre de ese año entra en vigor la nueva constitución que en el capítulo laboral afianza esa política regresiva contraria a los preceptos de los tratados y convenios internacionales de derechos humanos ratificados desde hace décadas por el estado ecuatoriano en lo principal ordena la profundización de una odiosa y perversa discriminación entre trabajadores del sector público para determinar que la gran mayoría de ellos llamados servidores no tengan acceso a la libertad sindical y a los derechos que de ella se desprende y que la minoría llamados obreros tengan acceso limitado al derecho de sindicalización y restringido o nulo a la negociación colectiva y al derecho de huelga en ese mismo octubre se inició y no ha terminado un proceso de revisión unilateral de los contratos colectivos de todo el sector público bajo el falso y supuesto argumento de eliminar cláusulas consideradas privilegios sin posibilidad de reclamo colectivo alguno en el mismo sentido regresivo y violatorio el gobierno impulso la promulgación de leyes orgánicas o implementó prácticas antisindicales mediante decretos ejecutivos acuerdos ministeriales o decisiones administrativas circunstancia que agrava aún más por el acoso laboral y la persecución que resisten las voces independientes y críticas al proyecto político de esta forma presentamos los siguientes temas campaña de desprestigio ha sido frecuente el uso de espacios obligatorios en los medios de comunicación para desprestigiar a quienes se considera opositores entre los que se encuentra la dirigencia de organizaciones sindicales y criminales en lucha ampliación de la división de la fuerza laboral estatal la intención gubernamental de la clasificación artificiosa de los trabajadores públicos en servidores y obreros va más allá desde finales del año 2014 los asambleístas del oficialismo vienen promoviendo cambios en la constitución de la república calificados de enmiendas por la corte constitucional para viabilizar su trámite directo en la misma asamblea de mayoría absoluta oficialista entre esos cambios se encuentran dos dirigidos a eliminar totalmente el ejercicio de la libertad sindical en el sector público mediante la desaparición progresiva de la categoría de obreros para que todos sean denominados servidores y sus relaciones de trabajo se sujeten a la ley orgánica de servicio público inscrita en el derecho administrativo ley que no admite a la libertad sindical las enmiendas pasaron el primer debate el pasado mes de diciembre restando únicamente un segundo y definitivo debate que se dará en noviembre del presente año para que entren en vigencia ello refuerza la idea de que el sindicalismo público para el oficialismo es un blanco político destinado al exterminio y con seguridad en el corto plazo ya no habrá sindicatos en el sector público reduciendo aún más la escuálida tasa de sindicalización nacional que apenas llega al 3% de la población económicamente activa ocasionando además el agravamiento de la ya escasa afiliación a las centrales sindicales restricción de la libertad sindical eliminación de sindicatos imposibilidad legal de sindicalizarse injerencia y control gubernamental paralelismo y cooptación retención negación de descuento de cuotas sindicales trabas administrativas para el desarrollo de las organizaciones de ausencia de permisos sindicales el decreto ejecutivo 16 del 2013 se establece la disolución administrativa de las organizaciones sociales incluidas las sindicales sin un debido proceso y sin la posibilidad de ejercer el derecho a la defensa adicionalmente se dispone que las organizaciones no se registren que no se registren no podrán operar en el país limitaciones en el ejercicio del derecho de huelga la constitución a la par que reconoce el derecho a la huelga prohíbe la paralización de todos los servicios públicos sin distinción de aquellos considerados esenciales el código penal en el código penal la paralización está tipificada como delito con una pena privativa de libertad de uno a tres años pérdida de representación y desinstitucionalización del diálogo social y del tripartismo reemplazado por la negociación parcelada y discrecional del estado como empleador ocasionando mayor fragmentación y control político del sector público la eliminación de la representación de los trabajadores en las empresas públicas y la exclusión frente a la discusión opinión acuerdo para la regulación de las relaciones legales y todo aspecto que afecta y compete a los trabajadores creación de organizaciones paralelas y cooptación de dirigentes adeptos al proyecto político despido de dirigentes sindicales y otros trabajadores según cifras oficiales alrededor de 185 mil trabajadores del sector público han salido de sus empleos entre junio del 2008 y el 2012 muchos de ellos con seguridad víctimas del despido arbitrario y compra de renuncias obligatorias actos de persecución y criminalización de la lucha laboral hay varios casos de dirigentes y otros trabajadores que a más de ser despedidos arbitrariamente han sido señalados como responsables de actos de corrupción y amenazados con acciones judiciales o judicializados con sentencias condenatorias por reclamar sus derechos y por su posición crítica frente al gobierno indefensión existen obstáculos para el acceso a la justicia dilación de los procesos constitucionales y judiciales iniciados por los trabajadores de incumplimiento de los pocos fallos judiciales favorables a ellos falta de implementación de las recomendaciones del comité de derechos humanos económicos y culturales de la ONU de la OIT al estado ecuatoriano para la tutela del derecho a la libertad sindical que han sido ignorados por las autoridades del poder ejecutivo la corte constitucional del ecuador no ha vigilado el pleno ejercicio de los principios y derechos constitucionales en casi todos los casos en los que las organizaciones de trabajadores y demás sectores sociales han acudido ante ella para demandar la inconstitucionalidad de las normas o decisiones administrativas por violación fragrante de los derechos humanos no ha actuado con oportunidad y sus fallos mayoritariamente han sido desfavorables siguiendo una política de hechos consumados profundizando la indefensión y la denegación de justicia eso ocurrió por ejemplo con las demandas en contra de la revisión de los contratos colectivos en contra del decreto ejecutivo 813 y del decreto 16 en contra de las enmiendas constitucionales gracias cedo la palabra a la compañera Kathy Feingold de la AFL-CIO thank you good morning honorable commissioners my name is Kathy Feingold I'm the international director at the AFL-CIO the AFL-CIO represents 12.5 million workers here in the United States in the United States workers' right to freedom of association is under constant attack and the government often fails to deter violations and comply with the international labor rights standards of the 185 member states of the ILO the United States is one of only 32 countries that has not ratified the ILO Convention 87 on freedom of association and protection of the right to organize and one of only 21 member states that have not ratified Convention 98 on the right to organize and bargain collectively with the passage of the Norris LaGuardia Act of 1932 and the Wagner Act of 1935 the original National Labor Relations Act workers in the United States secured fundamental worker rights legal protections for the right to organize bargain collectively and to strike in the U.S. unionized workers earn 13.6% more than workers not covered by collective bargaining agreement they are also 28.2% more likely to be covered by employer provided health insurance and 53.9% more likely to have employer provided pensions through collective bargaining workers in the U.S. have succeeded in raising their standards and improving workers purchasing power thereby strengthening the entire economy however the NLRA does not provide protections to all workers contrary to international standards millions of workers in the United States are denied the right to organize and collectively bargain some are excluded because of the type of work they do like agriculture or domestic work that are not included in the National Employment Relation Act and many are women migrants and other vulnerable workers others are excluded due to the way employers arrange the work relationship or because they're misclassified and considered supervisory workers they may have minimal authority over other workers some workers are categorized by employers as independent contractors even though they depend economically on one employer close to 22 million immigrants work in the United States including more than 6 million who are undocumented and 240,000 temporary guest workers undocumented workers work in some of the most hazardous low wage jobs and are routinely denied their legal rights some employers use the threat of deportation to undermine workers attempting to organize a union and exercise their rights the right to strike is limited in law and practice for example when workers strike over wages and working condition the employer may legally permanently replace them which is tantamount to dismissal the ILO has sharply criticized the use of replacement workers as it represents an infringement of the free exercise of this fundamental right in the public sector the majority of federal workers has collective bargaining rights under the federal labor relations act and about half the states have statutes or other rules establishing collective bargaining rights for state and local government workers the rest of the states provide either no collective bargaining rights for public sector workers or provide such rights for only limited categories of workers altogether only about 75% of public sector workers have a right to collectively bargain many aspects of bargaining are excluded for federal workers the federal labor relations act covering federal employers does not allow collective bargaining over hours wages and economic benefits it also imposes extensive management rights that further limit the scope of collective bargaining today due to the weaknesses in the labor law and ongoing anti-union campaigns by many employers the labor law in this country fails in its mandate to protect the rights of workers specifically freedom of association workers seeking to exercise their rights and form a union routinely face threats retaliation and discrimination some examples include in one case a hotel housekeeping service announced a $2 an hour wage cut and employees protested in letters to managers worker leading this effort in signing the letter were fired in another case after a worker raised concerns to the employer about pay disparities the employer fired her to prevent further discussions with co-workers in 2012 close to 150 workers from a pizza factory representing three-fourths of its production workers met to sign a petition saying they wanted to unionize around the same time the employer sent letters to 89 immigrant workers asking them to provide documentation verifying their right to work in the United States a little over a week later almost all of the workers were fired the shortcomings in the current law also mean that many multinational corporations that boast good labor relations in Europe try to remain union free when they come to the United States for example IKEA is a model employer in Sweden and throughout Northern Europe and respects freedom of association however here in the United States when IKEA workers began to voice their support for unionization the company held captive audience meetings to dissuade workers from joining the union in the U.S. anti-union campaigning itself is a multi-billion dollar industry and is one which expands internationally under U.S. law many of the employers tactics in anti-union campaigns are legal however as these campaigns interfere significantly in the choice of workers to form a union they are deemed illegal under ILO norms and would be deemed illegal in most other countries in the Americas this commission should work with member states and the ILO to ensure that fundamental worker rights are respected and in the context of the U.S. I would like to offer the following recommendations protect the mandate of the National Labor Relations Board by ensuring that there is no political interference in the operations of our board here in this country the commission should use national, regional, and global fora to speak out about the importance of worker rights and the role of your unions in securing decent work addressing the negative impacts of inequality in building a strong economy and the U.S. needs to support legislation to strengthen worker rights ensure that no worker falls outside the protection of labor law today's conversation represents an important first step to strengthening the engagement of this commission with the labor movement we look forward to ongoing conversations with you I will now pass the word to Leonardo Rivera delegado de la mesa sindical de la república dominicana thank you Muy buenos días señores comisionados Leonardo Rivera delegado de la mesa sindical de la república dominicana En la república dominicana los trabajadores y trabajadoras son víctimas de violaciones y temáticas a los derechos de asociación y de negociación colectiva Si bien la constitución de la república reconoce estos derechos al disponer en su artículo 47 toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos de conformidad con la ley y su artículo 62 son derechos básicos de los trabajadores y trabajadoras entre otros la libertad sindical la seguridad social y la negociación colectiva Los casos de violación sindical se dan en todo el ámbito laboral tanto público como privado por ejemplo tenemos los casos de las empresas Fritoley Dominicana Eurotex de la zona franca de Santiago Clínica Abreu Ciremar International El Samex International y Edenorte También está el caso más emblemático que es la Asociación Dominicana de Controladores de Tránsito Aéreo el cual fue elegido para presentar de manera especial por las tres centrales sindicales de la República Dominicana de la cual podemos decir rápidamente que durante los primeros meses del año 2013 la Asociación Dominicana de Controladores Aéreo dio curso a todo un plan para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de sus afiliados la lucha de la Asociación también tuvo y está basada en evitar los intentos de privatización de los servicios que ofrece el Instituto Dominicano de Aviación Civil a partir del mes de junio del año 2013 las acciones de hostilidad en contra de la Asociación se recrudecieron desde entonces se ha desatado una serie de gestiones ilegales dirigidas a desconocer y a dar al traste con la organización de manera unilateral y repentina el Instituto LIDAC suspendió los cobros por la vía de nómina de las cuotas de la membresía de la Asociación entre las acciones en contra de los controladores transituarios se destacan la utilización de amenazas e intimidaciones directas a controladores para que renuncien a la asociación o recibir las consecuencias de no recibir promociones pendientes de no les sean renovados los contratos de trabajo cuando corresponda de no ser tomados en cuenta para nuevos entrenamientos y por otra parte de no ceder a la presión para que renuncien también se exponen a la degradación de las posiciones que ocupan por objeto de traslados arbitrarios y ser objeto de retiro para fines de pensión prematura e involuntaria seguida de las subvenciones dispuestas en fecha 19 de febrero del año 2014 contra la directiva completa de la asociación y que posteriormente mutaron hacia otras desvinculaciones en la actualidad 28 controladores aéreos se encuentran desvinculados la subvención se produjo un día después de que la asociación anunciara conjuntamente con la central nacional de trabajadores dominicanos la realización de un piquete una protesta pacífica que a los fines de conjurar las lesiones para los fines de conjurar las lesiones graves a los referidos derechos garantías la asociación y los miembros de las mismas han apoderado al tribunal superior administrativo al tiempo se solicitó la mediación del ministerio de administración pública y el ministerio de trabajo previo a la interposición de la queja ante la organización internacional del trabajo acciones que no han tenido resultado para impedir la marcha impune de los atropellos cometidos por el IDAC contra los controladores aéreos y su asociación a la fecha 28 controladores están fuera de servicio desvinculado ilegalmente sin poder trabajar y peor aún sin recibir sus respectivos salarios para la manutención de su familia desde el mes de abril del año 2014 lo que ha llevado a la pérdida de sus apartamentos casas al retiro forzoso de sus hijos de las universidades y escuelas por último señores comisionados cabe resaltar que el 10 de febrero del año 2015 el secretario general de los de la internacional de trabajadores del transporte IFT para las américas en una visita que hizo al país para contactar la denuncia realizada por la asociación en vez de ser recibido por las autoridades este fue detenido conjuntamente con 8 controladores que llevaban o llevan en la actualidad una vigilia permanente frente al palacio nacional este fue liberado 7 horas después gracias a la intervención de la OIT y otras organizaciones como la embajada de México entre otros muchas gracias cedo la palabra al compañero Carlos Ledesma representante de la federación sindical de las américas muchas gracias conforme se ha podido visualizar con los testimonios anteriores y como se podrá ver en los perfiles por país indicados comprendidos en el expediente que se les ha entregado en el continente americano presenciamos recurrentes amenazas y atentados contra los derechos sindicales y una sistemática y generalizada impunidad frente a estos atentados por la ausencia de recursos efectivos que aseguren la protección del ejercicio libre y pleno del derecho a la libertad sindical en la mayoría de países del continente las legislaciones están destinadas a restringir y obstaculizar el libre y pleno ejercicio de la libertad sindical alterando o desnaturalizando la finalidad de este derecho humano la gran mayoría de los estados americanos está incumpliendo flagrantemente sus obligaciones que derivan de la adhesión y ratificación de los instrumentos interamericanos ante este escenario el soporte jurídico y político del sistema interamericano es sumamente importante para alentar a los estados miembros de la OEA a cumplir con sus obligaciones internacionales y la comisión interamericana tiene un mandato claro para hacerlo el sistema interamericano puede y debe desempeñar un papel complementario con la OIT para promover la vigencia real de la libertad sindical en cada uno de los países del continente los estados miembros ignoran las observaciones de la OIT con frecuencia preocupante es claro que la comisión y la corte interamericana poseen mayor poder correctivo que la OIT además los informes y las recomendaciones de la comisión tienen especial fuerza política y moral dentro de la región lo que podría ser una diferencia crítica intervenciones juiciosas y estratégicas por parte de la comisión en coordinación con la OIT podrían aportar en ese sentido promoviendo el respeto al ejercicio de la libertad sindical y garantizando la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras para que puedan llevar a cabo sus actividades sindicales en este contexto de parte del movimiento sindical nos permitimos dar las siguientes recomendaciones uno coordinación con la OIT en general el sistema interamericano podría coordinar regularmente con la OIT en el seguimiento y evaluación de la protección y el respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva en las Américas la comisión interamericana y la OIT deben encontrar formas de reforzar mutuamente estos derechos en sus respectivos ámbitos de actividad esto incluye instar regularmente a los estados miembros a cumplir con los mecanismos de control de la OIT en las Américas dos un informe regional sobre libertad sindical en las Américas las observaciones de la comisión interamericana han incluido los derechos sindicales en sus informes anuales en particular la violencia contra los sindicalistas también han preparado una serie de exámenes a fondo acerca de los derechos laborales como en el caso de Chile durante los años 80 sin embargo un análisis más exhaustivo del derecho a la libertad sindical podría ilustrar los obstáculos para su ejercicio en la legislación en la práctica y hacer recomendaciones a los estados miembros sobre la manera de cumplir con sus obligaciones bajo los instrumentos interamericanos ratificados por supuesto en la cooperación con la OIT y coherente con su jurisprudencia una conferencia o una sesión especial para fomentar una discusión completa de las conclusiones de este informe sería bienvenida tres comunicados de prensa la comisión interamericana emite regularmente comunicados de prensa sobre graves violaciones de los derechos humanos en las Américas sugerimos que la comisión utilice este mecanismo para llamar la atención sobre violaciones específicas de la libertad sindical por último sugerimos incluir en el comunicado de prensa que cierra la sesión una mención de esta audiencia con una recomendación a todos los países del continente a cumplir con sus obligaciones laborales bajo los instrumentos del sistema interamericano y de la OIT muchas gracias por su atención muchas gracias por las exposiciones me he olvidado mencionar que la mesa está compuesta además por su servidor por el segundo vicepresidente José de Jesús Orozco expresidente de la comisión y también relator de los derechos de los defensores de los derechos humanos y con también está aquí a mi izquierda Pablo Banuki que es experto en los temas que ustedes están tocando hoy temas sindicales y también es el encargado de la relatoría nuestra sobre los DESC entonces quisiera ofrecer primero la palabra a mi colega Pablo Banuki para hacerle las preguntas que le parecen correspondiente gracias comisionado vicepresidente Cavallaro empiezo con mi agradecimiento fuerte por su iniciativa de la proposición de esta audiencia que sea más un paso de un camino de nuevas iniciativas una comisión que ya tiene 55 años de vida en más de la mitad de su historia tuvo que concentrarse en los temas de los derechos civiles y políticos no sólo porque es la evolución natural de la historia de los derechos humanos pero también porque nuestra región tenía problemas en la democracia problemas de violaciones sistemáticas por el Estado hubo cambios pero hoy la idea de una mejor ecualización entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales siguiendo en cumplimiento de toda una demanda de los dos años del llamado proceso de fortalecimiento del sistema interamericano de derechos humanos demandas hechas tanto por Estados cuanto por las organizaciones de la sociedad civil cuando llegué a la comisión el año pasado empecé a constatar y aprender que había una historia de organizaciones de derechos humanos que son y siempre fueron muy importantes en presentación de casos en denuncias en organizaciones de iniciativas pero las organizaciones sindicales estaban con una presencia un poco pequeña para su importancia que en resumen los derechos laborales todos son derechos humanos entonces pienso que sea un importante avance como es una audiencia general no tenemos no es posible tener la presencia de tantos Estados pero en otras audiencias se puede hacer un ejercicio muy positivo porque aquí las partes pueden oír siempre nacen compromisos de mejora de cumplimiento no agradezco también los que han presentado ya puntos de prioridad se pueden dejar sus si hay algún texto alguna de estas para que se pueda incluso mejor trabajar la la construcción de la futura relatoría especial de ESC tenemos las relatorías temáticas y tenemos una relatoría especial que hace años hace un trabajo muy importante la decisión de la comisión es de crear hasta el final de este año una nueva relatoría que debe concentrarse en estos temas serán los temas de la pobreza del hambre los problemas de educación salud de seguridad de habitación vivienda de la tierra y todos los derechos laborales por eso es un agradecimiento y una pregunta solo además de los que ya presentaron las ideas de punto 1 punto 2 punto 3 se nos podían ayudar también con este mundo de cuestiones cuáles serían dos o tres prioridades mayores para nuestro trabajo como comisión como unidad temática y como futura relatoría especial gracias quisiera pasar la palabra a mi colega comisionado Orozco gracias presidente también me uno el agradecimiento a las y los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación y el hacer visible a la comisión interamericana de derechos humanos la preocupante situación de los límites que se presentan en diversos países con relación a la libertad sindical a la contratación colectiva y al derecho de huelga y también pues reconozco al comisionado paulo banuqui el que haya impulsado este tema también de la mayor importancia como ya señalaba para la comisión interamericana para que nos involucremos mayormente sobre este sobre estos aspectos esto en su calidad de encargado de la unidad de derechos económicos sociales y culturales yo también expreso desde la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos también mi preocupación en cuanto a las denuncias que hacen acerca de diversas estigmatizaciones obstáculos amenazas incluso asesinatos que ha ocurrido en diversos países de la región con relación a sindicalistas y la impunidad que prevalece en varios de ellos lo cual es también de la mayor preocupación porque nada alienta más el que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos de defensores porque evidentemente como lo ha sostenido la comisión interamericana las y los sindicalistas son defensoras y defensores de derechos humanos y decía que nada alienta más el que se sigan cometiendo estas violaciones a sus derechos a defender los derechos laborales que la impunidad y que también esto se deba erradicar en la región y igualmente con la preocupación de que en algunos países se ha criminalizado precisamente la actividad que desempeñan sindicalistas yo tendría dos preguntas en particular en relación con las profesiones o sectores en los cuales se les estaría prohibida la conformación de sindicatos en algunos países de la región y que según se han mencionado yo quisiera pedirles que ya sea ahora o con posterioridad nos brindaran una opinión desde su perspectiva y a la luz del derecho internacional si establecerían alguna diferencia por ejemplo cuando nos hablan de límites que existen en algunos países para la sindicación de los trabajadores agrícolas o de manera generalizada al sector público que también se ha mencionado pero insisto cómo visualizarían estos aspectos a la luz del derecho internacional público del derecho internacional de los derechos humanos perdón y también con relación quizás a determinados servidores públicos esto es jueces o fuerzas armadas si ustedes a la luz del derecho internacional establecerían o no alguna diferencia agradeceríamos mucho su perspectiva y por otra parte también ya desde la materia de protección a sindicalistas y que también pues sabemos la Comisión Interamericana ha acompañado y brindado protección a través de las medidas cautelares a diversos y diversas sindicalistas en la región y en este sentido les consultaría cómo considerarían que debiera ser evaluado el riesgo específico tratándose de sindicalistas insisto no ahora sino con posterioridad si nos pudieran brindar información cómo estiman que debiera ser evaluado el riesgo para que en su oportunidad en su caso la Comisión Interamericana decidiera otorgar o no alguna medida cautelar y también que nos señalaran que varía de país a país pero cuáles son las principales fuentes de riesgo también y qué medidas de protección estimarían que serían idóneas para hacer frente a dicho riesgo estas serían las preguntas presidente muchas gracias señor secretario ejecutivo quisiera agregar algo muchas gracias buenos días es un gusto saludarlos después de que nos encontramos en San José y que están acá solo subrayar la importancia de el entendimiento de los defensores sindicales como defensores de derechos humanos como subrayó el relator y que la noción de un derecho colectivo como la defensa de los derechos laborales sindicales tiene una importancia vital en la defensa de los líderes sindicales sería muy importante si pudiéramos avanzar como conocer más a detalle aquellos países donde está el riesgo más grave y qué acciones pudiéramos tomar eventualmente para tener una lógica más proactiva y no solo el registro de daños de agravios de muertes me gustaría saber de ustedes ya lo dijo el relator pero subrayo qué acciones pudieran ser previstas desde una lógica más proactiva y también en el ánimo de lo que está pasando con la terciarización de los servicios que significa la disminución de los derechos en qué casos están ustedes viendo los procesos de regresión de derechos más graves a través de la pérdida de los derechos sindicales adquiridos producto de la terciarización que pareciera en esta lógica de la eficiencia una dinámica en demérito de derechos tanto de servidores públicos trabajadores del estado como de otros aspectos que estas lógicas de terciarización afectan contratos colectivos donde ustedes están viendo los mayores riesgos si pudieran subrayar y también celebrar la idea del comisionado Banugi esta idea de que los sindicatos hagan uso de estos instrumentos celebro enormemente y ojalá sea la primera de muchas audiencias muchas gracias quisiera también enfatizar la importancia de esta sesión y agradecer a todos por sus y todas por sus presentaciones yo quisiera agregar una pregunta y si no hay tiempo en esta sesión para responder quisiera solicitar que después por escrito contribuyan lo que le parcan necesario y aquí va la pregunta en inglés en la relación no solo entre el derecho a unionizar y el enjoyment de económico, social y cultural rights, y evidentemente restricciones en unionización, restricciones en el derecho de union organizaciones clearly tienen un impacto. Pero desde un derecho de la humanidad, si hay otras bases que encuentran not just the right to unionize and not to be restricted, but benefits from unionization in ways that have an impact on economic, social, and cultural rights. And what would flow from that would be the obligations on states not only not to restrict unionization, but affirmatively to promote, through policies, greater unionization. And I say this in the context of an increased reduction in the numbers of union members over the past 10, 20, 30, 40 years. So help with the analysis, your considerations on the analysis of the relationship between participation in unions and economic, social, and cultural rights, and then the next step, the obligations that states have. We have 10 minutes for your responses. And we would welcome further submissions for what you're unable to address here. And you may divide those 10 minutes as you see fit. I think we're going to divide our minutes equitably as fast as we can. And I think to the question as to, from Commissioner Vanucchi, what specifically, what are the points that we're looking for coming out of this hearing? I think my colleague, Carlos, had mentioned, I think, some specific points. I think what we would find helpful, and I realize this is a big ask, but something that would be developed perhaps over some time is to develop a regional report on freedom of association in the Americas and something, I think, that could be done in collaboration with the ILO. I think it would help build a stronger relationship between these two institutions. And I think, as was mentioned, I think the Inter-American Commission demonstrating that the Inter-American instruments protect these same rights as the ILO gives a bit more kind of moral force in the Americas and I think could be helpful. In this context, and going to the point of kind of where are perhaps freedom of association most under attack in the Americas, I think in this context of doing such a report, you could kind of prioritize some countries and perhaps if the resources were available to do some in-situ visits to go to some countries and talk to workers directly. And whether it be here in the United States or in Honduras or other countries, I think we can provide you with a short list of countries where I think we feel that trade unionism is probably the most under attack in the Americas. And to your point about terrestrialization, this is, I think, an issue that we're seeing throughout the Americas. It's undermining freedom of association in a pretty dramatic way, whether it's still the existence of cooperatives or other forms in Colombia, whether it's calling workers independent contractors in the United States and removing them from the labor code or multiple areas of subcontracting. I think these are all practices which are on the margin of the law or illegal in some cases, but are having a devastating impact on unit density. or just the right for any worker, regardless whether they're in union to enjoy their rights under the law. I think these are all reasons. Eso es un gran problema en las Américas porque se entiende que uno de los defectos estructurales de las Américas es la desigualdad y la alta informalidad laboral. Eso tiene que ver con los derechos, todos los derechos. El hecho de que los trabajadores no tengan una calidad de vida, no tengan oportunidades de educación o de salud de calidad hace que sean vulnerables en el mercado de trabajo. Eso hace que ese gran sector de la población de las Américas no tenga acceso a contratos temporales o tenga acceso a contratos temporales, estén sometidos a los procesos de tercerización. Además, en el sector público eso se incrementa la gravedad en el sector público debido a la legislación. La legislación, por ejemplo, en Ecuador, en Perú, excluye expresamente no solamente a los jueces y los fiscales o las fuerzas militares, sino además a grandes porcentajes de población. Por ejemplo, en Ecuador todos los trabajadores denominados servidores públicos están excluidos del derecho de sindicación. En Chile y en El Salvador está expresamente prohibido el derecho de sindicación de los servidores públicos. Ellos tienen que formar asociaciones, no tienen que denominarse sindicatos. También la modalidad de los contratos temporales. El gran porcentaje de los contratos ahora en las Américas es de tres a uno. Tres son contratos temporales y uno indefinido. Eso hace que los trabajadores con contratos temporales no puedan o tengan miedo a sindicalizarse, tengan miedo a organizar sindicatos. Y esto es a nivel legislativo. A nivel en la práctica hay países, como se mencionó al principio, en Colombia, en Guatemala, en Honduras, El Salvador, donde la violencia antisindical es sumamente grave. Y no solamente eso, sino la falta de recursos efectivos para buscar la tutela de los derechos sindicales. Todos estos puntos los hemos tratado en el expediente que les hemos entregado. Lo que hemos hecho es solicitar a todas las organizaciones afiliadas a la Confederación Sindical de las Américas informes y perfiles de cada uno de sus países. Y en el expediente ustedes pueden identificar cada uno de estos puntos. Ahora, con las preguntas que ustedes nos han planteado, vamos a incrementar ese expediente a fin de que ustedes tengan pleno conocimiento de cada uno de los detalles de estos temas. Y en el proceso, lo que hemos recomendado o sugerido, hacer un informe anual sobre libertad sindical en las Américas. Lo que sería un gran aporte a este tema en la región. Y el movimiento sindical internacional está plenamente dispuesto a apoyar en todo lo que sea necesario para que los estados puedan cumplir con sus obligaciones internacionales. I want to thank you for your questions, and I will follow up, because I think the points that you raise about making the connections with economic and social and cultural rights and the right to unionization is the key point right now. As we see levels of growing inequality that we have not seen in many, many years, we have to ask the question, how do you change that imbalance? And the attack on unions that you just heard from everybody at this table, it's not random. It is an approach. In our own country, it is a strategic, organized approach to attack unions and to get rid of collective bargaining in this country. And we're seeing the largest levels of inequality. So just to underscore that this isn't just something randomly happening throughout the region. It is a strategy being used by many employers, and our governments are not speaking up enough. And I think with the shifts, we have two big shifts happening. One is globalization, right? And we don't have the right laws in place right now to protect workers. And we don't have our government speaking out about what is happening globally on the attacks, whether it's subcontracting and undermining the ability of workers to organize. And then when you talk about economic and social-cultural rights, I think we need in our country to remember that a lot of the exclusions in our labor law are based on racism and on the exclusion of immigrants. It was developed that way. Farm workers were excluded, domestic workers, many people in the lower service sector economy. And so we really have a lot of work to do to expose that and to correct the failures in our labor laws. So to end, I would say one thing that the Commission can do is really point out the fact that governments need to reassess their labor laws and make sure that they are meeting the needs of all workers. Thank you. Thank you. Thank you, señor. Thank you, señoras. En cuanto a la pregunta sobre cuál sería el riesgo que correrían los sindicalistas y la fuente de riesgo, nos permitimos decirle que el riesgo no es solo para los sindicalistas. O sea, cuando los sindicalistas no pueden denunciar la problemática que ocurre dentro de su empresa o dentro de su ámbito laboral, el riesgo no es solo para quienes ejercemos el sindicalismo, sino para todos aquellos que de una u otra forma hacen uso de eso mismo. Y nosotros queremos presentar a ustedes que esas fotografías son las antenas del radar de los aeropuertos en la República Dominicana que colapsaron. Y el riesgo no es para los sindicalistas quienes denunciamos esta situación. Es para todos aquellos que de una u otra forma nos visitan. Nuestra isla es una isla y, por ende, el transporte por excelencia es el aéreo. Así estaban las condiciones cuando hicimos las denuncias públicamente después de agotar todos los procedimientos internos. Y por eso estamos desvinculados 28 controladores. Y el riesgo no es para nosotros. El riesgo es para 5 millones de turistas que nos visitan anualmente. Bueno, finalmente, ya que el compañero menciona la cuestión, digamos, de análisis de riesgo, es muy importante que se tenga en cuenta el contexto en donde se desarrollan las negociaciones colectivas o los procesos de solución de controversias colectivas. Entonces, es muy importante que se tenga como factor de riesgo el proceso de presentación de pliegos e iniciación del proceso de negociación, así como el proceso de denuncias como actores sociales, que somos los sindicatos dentro de un contexto social. Bueno, gracias. Lamento no tener más tiempo. Quisiera pasar la palabra a mi colega Pablo Anuki, que quiere hacer un último comentario. Para bello minuto. Solo agradecer también este informe que fue elaborado, que está firmado por los dos secretarios generales. Un agradecimiento y las sugerencias finales están ya en nuestras discusiones. Un trabajo con la OIT, la posibilidad de un informe temático sobre la cuestión, que puede ser la primera tarea de la futura relatoría especial que se está creando, y también la mención en el comunicado final de esta sesión, de este periodo de sesiones, que vamos a trabajar en el colegiado. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.